Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, retrasa ahora a France Fair, se queda en el último lugar, salta el tordillo, flash pass con Emisal Jaramillo a tomar la punta, ataca por el centro King of Ranch con Luis Saez, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por el centro Dominic de Momin con Joel Rosario, en el cuarto por fuera Hanson Lil Devil con Joel Bravo, en el quinto por la baranda Moni Ray con Edgar Sayas, en el sexto se viene quedando Gizzo Perlosky con Luca Panicci, séptimo y último para France Fair con Tyler Gafalione, el tordillo flash pass está en punta, ventaja de un cuerpo sobre el gigantón King of Ranch, que hoy temprano viene a buscarlo y está solamente medio cuerpo en 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, Dominic de Momin está tercero, en el cuarto Moni Ray, en el quinto por el centro Hanson Lil Devil, luego viene apareciendo el ejemplar Gizzo Perlosky, mientras que el tres, France Fair está en la última colocación, flash pass está adelante, insiste King of Ranch en el segundo, cuerpo y un cuarto, en el tercero lo vienen peleando Moni Ray por dentro y por la parte externa Dominic de Momin que se va contra los punteros, en el quinto Gizzo Perlosky, en el sexto se queda Hanson Lil Devil, mientras que el ejemplar France Fair está en la última colocación, 48-1 para la media milla, flash pass en punta, King of Ranch lo busca y también Dominic de Momin por la parte exterior de la cancha, al cuarto intenta movilizarse el ejemplar Gizzo Perlosky, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, domina flash pass, King of Ranch por el centro y Dominic de Momin por la parte externa, dominando King of Ranch la prueba, Dominic de Momin por la parte del centro de la cancha, sigue buscándolo, King of Ranch por dentro con Z, Dominic de Momin con Rosario viene a buscarlo, Dominic de Momin está pasando, aquí está la raya, ganó el cuatro Dominic de Momin, segundo King of Ranch, tercero Hanson Lil Devil, cuarto para Moni Ray, otra gran carrera de Joel Rosario.